El Consejo de Profesionales de Pérez Celedón registra una participación de 965 personas en el proceso de preinscripción. De esas, 299 ya aplicaron la prueba que quedaron en el nivel de inglés B2 y C1. De acuerdo con el vicepresidente de la organización, Manuel de Jesús Sureña, todavía quedan pendientes 666 personas de realizar la prueba. Muchas de estas han tenido problemas con la conexión a internet, por lo que les piden sacar una cita en la página web www.si-medio-1.cr para realizarla de manera presencial. Estas se estarán llevando a cabo hasta el sábado 6 de junio en la sede de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Si se diera el porcentaje de aprobación en la misma tendencia que anteriormente se dio, deberíamos tener unos 446 más aprobados para tener un total, digamos, perfectamente, que era el que ellos señalaban, de que tuviéramos entre un 60 y un 70% de los mil que necesitábamos para poder arrancar. Según la planificación que tienen, a mediados de este mes se harán las pruebas presenciales en la universidad. Paralelo a esto, se continúan las negociaciones con una empresa privada que vendría a instalar el call center en la zona sur. Customer services, que es la atención de clientes, digamos servicio al cliente, que lo dan las 8 empresas con las que ellos trabajan, y el otro que es el technical support, el soporte técnico que se da, por ejemplo, nada más pongo un ejemplo, una marca de computadoras o de un software específico que quiere dar asistencia técnica a través del call center para las personas que cuando están usando el software tienen alguna dificultad, entonces llaman al call center y se les da la asistencia técnica. Ahí entonces lo que hay que hacer es identificar dentro del call center, para eso son las entrevistas, a personas que tienen habilidades complementarias que podrían servir para que pudieran dar soporte. Las personas que no cumplan con el mínimo de inglés podrían participar posteriormente en una capacitación para que lo mejoren. Y lo que sigue después es establecer un proceso de capacitación para las personas que quedaron con notas, digamos, dos gradas por debajo de la que se podía obtener, a las que se les podría dar capacitación en la Universidad Nacional o a través de las otras universidades y entes que se dedican a la capacitación de personas para trabajar en call centers, lo cual nos permitiría crecer en un 50% o hasta 100% más en un periodo de hasta seis meses, o sea, poder capacitar personas para tener una cantidad similar en unos seis meses más. En el Consejo de Profesionales también esperan la visita de los ejecutivos de la empresa interesada en abrir aquí para reuniones con autoridades políticas, universitarias y empresariales del Cantón.